Vamos gozando Por fin la vida me ha dado el verdadero amor Es alguien que quiero tanto, es mi gran canción Yo sé que es un poco loco, quizás es mi amor Si donde quiera que va, con ella voy Yo sé que es un poco loco, quizás es mi amor Si donde quiera que va, con ella voy Siempre yo te seguiré, a donde quiera que vayas Soy quien cuida de tus pasos, soy tu guarda espalda Siempre yo te seguiré, a donde quiera que vayas Soy quien cuida de tus pasos, soy tu guarda espalda Dolberto Ochoez y Lupita Pincai, allá en las Mercedes A eso iba yo Virgen Decime Mis amigos me critican mi manera de ser Si cada vez que me ven estoy con mi mujer Yo les digo no fue fácil tenerla conmigo No quiero dejarla sola, si ella es mi delirio Yo les digo no fue fácil tenerla conmigo No quiero dejarla sola, si ella es mi delirio Siempre yo te seguiré, a donde quiera que vayas Soy quien cuida de tus pasos, soy tu guarda espalda Siempre yo te seguiré, a donde quiera que vayas Soy quien cuida de tus pasos, soy tu guarda espalda Aquel que te guía, soy tu guarda espalda Quien te mima, quien te quiere, quien te abraza Soy tu guarda espalda El que se acuesta contigo en la cama Tu guarda espalda, yo soy y siempre seré Tu guarda espalda Y yo soy Fabiola Chavarría La hija del pueblo, junto a Virgen Decime Kevin Vargas Hoy vuelvo a sentir tus ojos sobre mi pasado Y es como una nube repentina pero eterna Eres el infierno donde corre esa flasca Y esa tentación que dice que aún te amo Yo no había podido controlar mis sentimientos Y hoy soy el licor que se escapó de una botella Y frase en el canto uno más de mis silencios Para decirte Que se me ahoga la vida si tú Tienes otro amor y no vas a volver Aún tengo tu nombre sentado en ti Entonces si puedes volver junto a mi Y yo quisiera besarme de ti Y llegar al cielo con esta pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero más que ayer Y yo quisiera besarme de ti Y llegar al cielo con esta pasión Yo pensé que habías olvidado el ayer Yo también pensaba pero ya me ves, ya me ves Noris Plaza, disfrútenlo Y Roger Jesús, angelito de papá Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero igual que ayer Te quiero igual o más que ayer Yo también te quiero más que ayer Leslie y Liam, mis amores Y yo soy Fabiola Chavarría, la hija del pueblo Y Kevin Vargas, junto a Virgen de Cine, Nelson Adelino Estrada Allá en Aguas Verdes, ahí José de Villes, en Nueva York Chavarría, 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 Gonzalo Chavarría, 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 Chavarría Ah, oh, oh�can hola No 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 Yo también le quiero igual que ayer En Nueva York En Nueva York Chavarrío, ajá Pero ya no, yo tenía Lo quiero igual que ayer Gracias.